Y te aseguro que con ninguna lo hice como vos Sé que estás buscando a otro pero como yo no hay dos Digo tu ex que se joda si conmigo estás chorreándote toda Dime dónde fue el amor y las veces que lo hicimos En el interior del carro, sabiendo que tú eres mía Estás con ese guacho tratando de ocupar mi lugar Imposible igualar y no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando, my girl, no te puedo entender Dime qué mierda sé, yeah, no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando, my girl, no te puedo entender Dime qué mierda sé, oh baby, oh baby, eh Todos esos likes estúpidos en esos raperos que sabes que no son como yo Por lo que tomé una estalucidad Y sin pelos me voy a subir al show Después te llamo y si querés te espero en el hotel Para darte lo que buscas sin bajarte de nivel Para darte esos placeres sin que me quieras querer No, 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 no Ese culo rebotando en el piso número 10 Me tiene nulo y aseguro que yo voy a enloquecer Señorita, usted me tiene a sus pies Cuando grita, yeah, que no me pare Y te aseguro que con ninguna lo hice como vos Sé que estás buscando a otro, pero como yo no hay dos Dile a tu ex que se joda Si conmigo estás chorreándote toda Dime dónde fue el amor y las veces que lo hicimos En el interior del carro Sabiendo que tú eres mía, estás con ese guacho Tratando de ocupar mi lugar Imposible igualar Y no sé qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl, no te puedo entender Dime qué mierda hacer Yeah, no sé Qué es lo que estás pensando Si conmigo estás jugando My girl, no te puedo entender Dime qué mierda hacer